...mañana en los diarios en el papel, eh, marcha muy, muy, muy fuerte, se nota mucha cosa. ¿Mira lo que es esto? ¿No esperaban? ¿Vos me decís que los pepos organizadores no esperaban esto, Pablo? No, me parece que no, porque fíjate que todos se sorprendieron. Se sumaron los taxistas que están trabajando en el centro de la ciudad. Y ya me animo a decirte que tengo... Hemos hecho toda una cuadra, mira, ahora hemos hecho una cuadra, fíjate. Le doy la vuelta, y mirá lo que es. Es una cuadra, el puente de Ligosa es que es ancha. Y se ve, se pierde y sigue, se va a pasar.